Entre el cielo y la tierra existen las fuerzas del mal. Usted no puede verlas ni percibirlas, pero ellas están en todos los lugares y son capaces de tornar su vida un infierno. Envidia, enfermedades, fracaso económico, maldición en el amor, vicios, familia destruida. ¿Cómo vencerlos? Es por este motivo que este domingo a las 10 de la mañana estaremos realizando una limpieza espiritual. Traiga dos botellas de agua, una para usted y otra para su familia. Le vamos a decir cómo poner en uso esta agua y también estaremos realizando la limpieza espiritual. Por su fe, usted y su familia serán libres de todo el mal. Este domingo a las 10 de la mañana, 3 o 6 de la tarde, en la Iglesia Universal. Estamos ubicados en el número 11120 Lockwood Drive en Silver Spring, Maryland. Para más informaciones llame 301-592-1672. ¡Gracias!